Bueno pues vamos a darte el primer masaje El primer masaje ahora Me mandaron para tu casa ¿Te gusta? Como una enfermera así Recuperarme no, yo lo que me quedo enfermo ¡Hey! Un minuto, dos minuto Pero que bueno que llegaste en el mejor momento que podias llegar mi hermano Bienvenido, aquí estamos haciendo una sesión de fotos de las nuevas fotos que vamos a utilizar en la nueva imagen Nada gracias de verdad mi hermano Estoy contigo en un segundo ahí para sentarnos a conversar, venga Bueno la evolución hasta hoy ha sido súper positivo he cumplido todas todas las cosas que me han dicho todos los médicos el equipo de My Cosmetics como la vida me cambió en poco tiempo la verdad que si ahora es a cuidarse y para no volver a mi estado anterior Yo no me hacía una foto así con la camisa abierta desde que tenía 13 años Para mi la barriga era algo puede sonar así un poco superficial pero no yo tengo mis mis pros y mis contras y lo veía como algo negativo en mi vida personal en mi vida artística me sentía mal a la hora de vestirme hasta se lo manifestaba a Heidi que es mi pareja y ella me decía no estás bien yo decía no para ti puedo estar bien pero para mí no estoy bien vamos a empezar a utilizar esta esta nueva imagen esta nueva foto en todo lo que viene que son ya con mucho menos ropa como muchas personas me lo habían pedido y bueno aquí va incluyó en todo 100% el verme el cambio en sí el poder mirarme en el espacio y decir bueno estoy bien ahora es a cuidarse es para mí la verdad es que algo súper agradecido con todo con Mike Cosmetic con todo el equipo con la vida también que me dio la posibilidad de que esto pasara creo que si si uno se prepara bien y si uno mentalmente está confiado de que está en las mejores manos todo va a evolucionar súper súper positivo la faja te puedo decir que es incómodo porque es algo que uno como hombre no usa nunca pero si tú dices bueno esto lo estoy haciendo por un bien para mí la faja es algo que después te escuchen esto crea adicción a los tres meses te dicen ya no es más faja y tú quieres seguir usando faja Heidi se ríe de mí pero en realidad te crea adicción porque cuando te pones la faja te sientes como tú sabes como todo plain como todo justo sabes te sientes duro porque toda la piel sabes entonces la faja es algo que también es un proceso que te dicen no que es incómodo pero la verdad es que la pasé súper bien esta operación me ha salvado la vida ya me ven aquí hoy me toca detrás de cámara mi asistente estoy emocionada porque este trabajo lo hago bien poco y la mano esta hoy la estrella es el chirri hoy estrenando cuerpo nuevo señores no 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 si ven vamos a cerrar el doctor luke me hizo diez áreas de lipo súper contento es un doctor que te da la mano de día cero y te sientes confiado me saludo también al doctor luke y agradecido con él hombres sabes ya estamos en el siglo 21 cero miedo no se preocupen por lo que las personas digan tenemos una sola vida tenemos que vivirla a top y más cómodos con nosotros primero que con las personas las personas siempre se van a adaptar a lo que nosotros los convenzamos de verdad claro que confío en michael metty surgery 100% no solo para la lipo sino para todos los procedimientos que ellos hacen ahí de hecho quiero retocarme un botox por aquí jajaja quiero hacerme otras cocinas de verdad que sí hombres mujeres todas las personas que estén interesados sólo llamen al número más popular de miami y bueno de todo estados unidos ya no creo que hay un número que se mencione más 305 264 96 36 apúrate y llama jajaja así que nada a partir de ahora a vivir más feliz conmigo mismo primero y bueno así puedo hacer feliz a los demás también conmigo 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 conmigo